... Hola, muy buenos días, ¿qué tal están? Comenzamos una jornada más este Mirador. Gracias, como siempre, por acompañarnos en este programa en directo que hacemos a diario. Como saben, de lunes a viernes, de 11 a 12 y media de la tarde. Bueno, ya se va notando un poco que va apretando el calor en nuestra provincia. Hoy en Cádiz, en la ciudad, tenemos una máxima de 32 grados. Y bueno, se espera un fin de semana también con temperaturas que van a seguir superando esos 30 grados, como decimos. Así que, como siempre, comentamos, tengan mucha precaución si van a salir a la calle. De hecho, este fin de semana, sobre todo hoy y mañana sábado, hay aviso amarillo por la Agencia Estatal de Meteorología. En localidad, en este caso, en las provincias andaluzas de Sevilla, de Huelva, de Córdoba y Jaén. Así que, bueno, de momento parece que nuestra provincia se está librando de ese aviso amarillo por temperaturas máximas de 38 grados en esas provincias, como les decíamos. Bueno, es 16 de junio, comenzamos este mirador con un apunte cultural y es que se está celebrando esas Jornadas Europeas de Arqueología, con el fin de dar a conocer las singularidades del patrimonio arqueológico de la provincia, así como la labor de difusión, de investigación, de protección que realizan los profesionales en este ámbito. Es la cuarta edición que se celebran de estas Jornadas Europeas de Arqueología, iniciativa del Ministerio de Cultura del Gobierno de Francia, con ese fin, decíamos, de sensibilizar y de dar a conocer esta disciplina para todos los públicos, favoreciendo esa conservación y esa protección del patrimonio arqueológico. Nuestra provincia acoge, decíamos, del 16 al 18 de junio, diversas actividades en espacios como el Museo de Cádiz, también como el Archivo Provincial y el Conjunto Arqueológico de Baelo, Claudia. Nos vamos a acercar enseguida al Museo de Cádiz, si podemos, para hablar unos minutos con Juan Ignacio Vallejo, director de este espacio, sobre estas Jornadas Europeas de Arqueología, pero antes queremos compartir con vosotros una campaña lanzada por el Ministerio de Cultura y Deporte, con la que se pretende concienciar sobre el peligro que el expolio y dentro de él el uso de los detectores de metales supone para el patrimonio arqueológico, campaña que lleva el nombre de Tú, de qué lado estás. Vamos a verla. Os suena, ¿verdad? Pero, ¿esto es arqueología? ¿Qué es arqueología? Pero deja de hacer friki, vente para acá. Arqueología es documentar adecuadamente la zona donde posteriormente se va a hacer el trabajo de campo. Mapas cartográficos, toponimia, estudios previos de otros arqueólogos, menciones y fotografías históricas, todo ayuda a conocer el terreno donde posteriormente se va a trabajar y prever lo que nos podemos encontrar en el subsuelo si se excava. Arqueología no es que el detector de metales sea el que decida dónde hacer un agujero. Sin el trabajo previo del arqueólogo es fácil que se produzcan daños irreversibles al yacimiento y se pierda la información histórica vinculada al objeto que se extrae. Además, pasar la máquina para localizar elementos metálicos en un yacimiento es prospectar, por lo que se necesita que la administración competente apruebe un proyecto previo. Arqueología es saber cuándo se tiene que excavar y cuándo no. En realidad, la mayoría de las veces los restos arqueológicos solo se documentan en superficie, donde forman parte de un paisaje cultural del cual son una parte muy importante. Solo se interviene en profundidad cuando existe una planificación y la seguridad de que lo excavado se va a conservar adecuadamente. Arqueología no es regar el paisaje de agujeros originados por detectoristas buscando elementos metálicos de valor. Destrozan el contexto y paisaje arqueológico para nada en una búsqueda del tesoro absurda. Lo localizado a través del expolio no tiene ningún valor al estar desprovisto de una lectura correcta y además es ilegal, pues en remover tierra perteneciente a yacimientos arqueológicos en autorización es un delito tipificado. Arqueología es aplicar una praxis adecuada cuando hay que excavar el terreno. Estudio de estatigrafía y de materiales, topografía, fotografía, memoria de intervención. Todo ello asegurará que se obtiene toda la información posible, pues la excavación es una actividad destructiva y lo documentado es lo único que trasciende más allá de los restos descubiertos. Arqueología no es hacer agujeros por el simple hecho de que suene un aparato electrónico, sin seguir ningún tipo de metodología arqueológica ni documentar el proceso. Actuar sin conocimientos en arqueología alterando el terreno supone impedir que en un futuro un arqueólogo lo pueda estudiar convenientemente. Además, es peligroso porque podemos topar con explosivos o elementos tóxicos. Arqueología es recuperar, consolidar, contextualizar y poner al servicio de la sociedad los restos que nos hablan de nuestro pasado. Las leyes de patrimonio establecen que los bienes arqueológicos son de dominio público y los museos son los lugares donde, a través de ellos, conocemos un poco mejor a las sociedades pretéritas. Arqueología no es apropiarse de lo que es de todos para conseguir un beneficio propio. El número de expoliadores que actúan ilícitamente con el fin de localizar piezas de valor para introducirlas en el mercado negro ha crecido en los últimos años. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado luchan cada día contra esta lacra que destrozan nuestro patrimonio arqueológico, tanto terrestre como subacuático. Entre los profesionales que recuperamos, restauramos e investigamos el patrimonio arqueológico en beneficio de toda la sociedad y aquellos que lo destruyen sistemáticamente en beneficio propio, ¿tú de qué lado estás? Bueno, como decíamos, desde el año 2019 se celebra anualmente estas Jornadas Europeas de Arqueología junto con los restantes países miembros del Consejo de Europa. Queremos hablar unos minutos, compartir un ratito con Juan Ignacio Vallejo, director del Museo de Cádiz, que está al teléfono. Así que vamos a darle la bienvenida. Juan Ignacio, buenos días. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos, como siempre, tan amablemente. Nada, a vosotros por contar con nosotros también. Bueno, el inicio de esta profesión de la arqueología, tal y como se entiende, Juan Ignacio, se sitúa, podríamos decir, en la segunda mitad del siglo XVIII y primero, principios del siglo XIX. Pese a ello, Juan Ignacio, sí que es verdad, es una realidad que hay muchas personas que desconocen, para qué sirve, cómo influye esta disciplina en la sociedad, en la evolución humana, y qué hacen los profesionales. Pues sí, es verdad que hay, en muchos aspectos, es una profesión desconocida, paradójicamente muy ensoñada, con una imagen muy positiva por parte del público, con ese toque de aventura que le ha ayudado tanto, y que, bueno, que no siempre es así, afortunadamente, y que tiene mucho de trabajo, por supuesto, de trabajo científico, de una metodología muy estricta, y un trabajo que, al fin y al cabo, sirve para conocer por qué estamos donde estamos, cómo hemos llegado hasta aquí, y al fin y al cabo, conocer cuál ha sido nuestro pasado, las relaciones que hemos tenido a lo largo de toda la historia de la humanidad, y en esencia, como decía, pues sabernos por qué estamos en el punto que estamos actualmente, en este 2023. Bueno, Ignacio, ¿cuánto peso tiene la arqueología en el Museo de Cádiz? Pues, como bien sabes, nuestro museo tiene colecciones importantes tanto de etnografía como de bellas artes, pero la arqueología es quizás la vertiente más viva, podríamos decir, de nuestras colecciones. Más viva en el sentido de que se sigue nutriendo de todos los objetos y materiales que aparecen en las distintas intervenciones que se hacen no solo en la ciudad, sino en la provincia de Cádiz, con lo cual siempre seguimos todavía recibiendo materiales, pues prácticamente todos los meses tenemos alguna entrega de material, cosa que no ocurre, por ejemplo, con las colecciones de bellas artes o con las colecciones de etnografía, que son más estables en ese sentido. Entonces, es una tarea, además, que requiere una serie de trabajos, de documentación y registro, que muchas veces son bastante prolongados en el tiempo, y casi es mucha dedicación laboral. Bueno, es la cuarta edición de esta jornada de Arqueología, Juan Ignacio, en la que Cádiz está muy presente, porque además nuestra provincia, afortunadamente, alberga, acoge auténtica y valiosa joyas de arqueología, aquí en la provincia de Cádiz, en general. Sí, sí, efectivamente. Como bien dice, ya no solamente los restos que podemos contemplar en los museos, en el propio Museo de Cádiz, sino también yacimientos y enclares, que muchos de ellos son visitables, por mencionar alguna, el yacimiento de Baelo Claudia, o aquí muy cerca también, en la propia ciudad, el yacimiento de Gavir o el Teatro Romano, en claves, que como otros tantos que hay en la provincia, nos hablan de distintos periodos y de la huella que ha dejado el ser humano en la historia de una provincia, que todo hay que decirlo, que desde la prehistoria ha estado muy viva, muy presente, y con grupos humanos muy, muy activos. Estamos viendo imágenes de los carteles, de esas actividades que se van a desarrollar enmarcadas en estas jornadas de arqueología, aunque creo que ya han comenzado, creo que ayer, jueves, hubo una conferencia también sobre los vidrios, ¿no? Sí, efectivamente, ya ayer tuvimos el primer aperitivo, que fue esa conferencia muy interesante del doctor Retamosa, para hablar sobre la investigación que había estado desarrollando aquí en el Museo de Cádiz, sobre los vidrios, ¿no?, de vidrios bastante singulares que tenemos aquí en nuestra colección, ¿no? Y hoy, por ejemplo, ahora mismo, mientras que estamos hablando, pues se está desarrollando uno de los talleres, en este caso dedicado particularmente a las personas con alguna dificultad visual, en colaboración con la ONCE, en el que otras cosas van a poder tocar los metales y aprender algo sobre las técnicas de metalistería en la antigüedad. Mañana seguiremos también, mañana volvemos al tema de los vidrios, si ayer estuvimos con los vidrios desde el punto de vista más teórico, mañana nos volcaremos con los vidrios desde el punto de vista práctico, ¿no? Y aprenderemos algo sobre las técnicas de elaboración de esta sustancia, de este material en la antigüedad, ¿no? Y el alcance que he llegado a tener, sobre todo en época romana. Además, hay una actividad, en este caso digital, les ha sido un corto de animación, tengo aquí, sobre el arte rupestre, es aditano, ¿no? Sí, porque, bueno, el arte rupestre era otra de las líneas de acción que nosotros queríamos desarrollar un poco este año. Es verdad que el arte rupestre siempre tiene una complejidad, ¿no? A la hora de difusión, porque necesitamos contar el arte rupestre que tenemos. La provincia de Cádiz tiene una riqueza importante, con un testimonio muy significativo, ¿no? Las cuevas, las pinturas que hay en las altas, ¿no? Por mencionar alguna. Pero, claro, son espacios donde las visitas, cuando se dan, deben ser muy restringidas, ¿no? Porque la propia visita supone un problema para la conservación. Entonces, optamos por otro recurso, como en este caso, esta iniciativa de los compañeros de la delegación territorial, para, a través de una animación, contar algo, ¿no? Sobre la importancia de este arte rupestre, ¿no? Y que, bueno, que vamos a estar poniendo en movimiento desde nuestras redes sociales. Para sensibilizar, ¿no? La asistencia, primero, de este arte, de esta parte de patrimonio arqueológico tan importante, y de la importancia que también tiene para la provincia de Cádiz, que es menos conocida en ese sentido, pero que también juega un papel destacado. Además de esas actividades que se van a desarrollar y que incluso están teniendo lugar ahora en el Museo de Cádiz, también hay que comentar, ¿no? A las personas que nos están viendo, Juan Ignacio, que a esta hora también se está desarrollando un taller, un espectáculo de narración oral en la Biblioteca Provincial. Además, mañana, día 17, hay visita guiada por el Centro de Arqueología Subacuática, ¿no? También, bueno, desconocido por buena parte de la población gaditana. Y otro taller, ahí en el mismo Centro de Arqueología Subacuática, el domingo 17, domingo 18, perdón, de junio. Eso aquí en Cádiz, pero bueno, hay también otros municipios que, por supuesto, también hay una serie de acciones enmarcadas dentro de esas jornadas, ¿no? Sí, efectivamente. Porque la idea era, de hecho, todo lo que se ha ido gestionando desde la propia Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, lo que ha buscado es también proyectar, ¿no?, alguna de esas riquezas arqueológicas, no solamente desde el punto de vista institucional, sino también desde el punto de vista material, de la visita, del disfrute de la ciudadanía. Sí. Y por eso se ha intentado abarcar, ¿no?, otros espacios, el propio conjunto arqueológico de Baelo Claudia, hay también actividades en el Museo Municipal del Puerto de Santa María, hubo también actividades ayer en el Archivo Histórico Provincial, en el propio Teatro Romano aquí de la ciudad. Entonces, bueno, por supuesto, el Centro Andalucía Arqueología Subacuática, que también realiza una misión importantísima, no solamente para Cádiz, sino a nivel de toda Andalucía, en la protección de un gran desconocido y de una fuente patrimonial de gran riqueza, como es el patrimonio sumergido, en unas costas, como decía, antes lo mencionaba de pasada, con tanta vida y tanta intensidad de actividad, pues prácticamente desde la propia prehistoria, donde el mar se convierte en un protagonista, y bueno, y en este caso, pues también la oportunidad por parte del público de conocer este espacio privilegiado, no solamente como institución y como misión, sino incluso el propio enclave y el mismo balneario, el edificio que ya de por sí también merece la pena. Bueno, Juan Ignacio, hay que poner en marcha para ir cerrando más acciones, más iniciativas de este tipo, porque no somos del todo conscientes de la importancia que tiene la arqueología para la humanidad y del impacto que puede llegar a tener también. Sí, efectivamente. Además, ya no solamente aceptar el conocimiento, sino luego también ser capaces de contar y transmitir la importancia que esto tiene y de hacer partícipes a todos y todas, de que esto es una cosa que no solamente nos interesa a los que nos dedicamos a la arqueología o al patrimonio en general, sino que es algo que nos compete de una forma u otra a todo el mundo. Bueno, pues ha sido un placer, como siempre, Juan Ignacio, muchísimas gracias por asomarte a este mirador ese ratito. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Buen día. Hasta luego. Bueno, vamos a seguir acercándoles más asuntos de interés en este mirador de viernes. Estamos haciéndose seguimiento de ese trabajo que lleva a cabo la plataforma de Infancia España. Acá Cádiz está cogiendo estos días diferentes jornadas para continuar desarrollando ese trabajo en red. Una cita que les contamos que está coordinada por la Fundación Márgenes y Vínculos, lugar también donde se están celebrando estos encuentros. Ella, esta entidad, es miembro de la plataforma de Infancia España, pretende, esta cita, pues concienciar y conocer un poquito mejor esa realidad de los niños y las niñas en nuestro territorio y el trabajo que llevan a cabo las entidades y organizaciones dedicadas a la infancia. Por ello, queremos hablar un ratito con el presidente de esta plataforma de Infancia España, él es Carles López Picó, y está, lo van a ver, ahí lo están viendo enseguida, en pantalla. Carles, bienvenido al mirador. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Un placer estar con vosotros y vosotras. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Carles. Estamos en la segunda jornada, ¿no? Decíamos de estos encuentros de trabajo de la plataforma de Infancia España aquí en Cádiz, en la Fundación Márgenes y Vínculos. Vamos a hablar de la finalidad de estas jornadas, pero antes me gustaría que nos explicaras, ¿no? al público también que nos está viendo en casa, qué es la plataforma de Infancia España, en qué consiste y cuál es su objetivo, Carles. Adelante. La plataforma de organizaciones de infancia es precisamente el lugar, la organización, donde las entidades de infancia, de nivel estatal, se reúnen, se coordinan para varias cosas. Nosotros ahora mismo en la plataforma de infancia somos 76 entidades de nivel estatal, entidades que trabajan temas como las personas con discapacidad, entidades que trabajan temas como la prevención de violencia, la pobreza infantil, temas de ocio y tiempo libre. Bueno, entidades que trabajan por el bienestar de los niños y las niñas desde un punto de vista más genérico, más concreto, y nos coordinamos en la plataforma para hacer principalmente incidencia política, es decir, intentar que las normas, que las políticas públicas tengan enfoque de infancia, pero también temas como participación infantil, es decir, que los niños y las niñas puedan participar de aquellos temas que les afectan, y un poco mantener el contacto, estar coordinadas con las entidades de infancia en el estatal. Bueno, y qué sensaciones, ¿no?, de manera genérica tienes, ¿no?, de momentos de estas jornadas que se están desarrollando aquí en Cádiz, en la ciudad. Hemos venido aquí a Cádiz, la Junta Directiva Nacional de la Plataforma de Infancia, acogidos por la Fundación Márgenes y Vínculos, tengo que decir que estamos encantadísimos. Parece que hemos venido con el calor, nos decían que hemos traído el calor, pero tengo que decir que estamos encantadísimos. La reunión de fonte directiva tiene como objetivo, primero, visitar a las entidades en el territorio, es decir, como entidad a nivel nacional, como plataforma de entidades, yo creo que tiene sentido que recojamos las buenas prácticas de las entidades sobre el terreno. Nosotros, a nivel tratado, no tenemos programas, no trabajamos grandes cuestiones con niños y niñas directamente, sino que son las entidades sobre el terreno. Y en este caso, la Fundación Márgenes y Vínculos tiene programas estupendos, que son referentes a nivel estatal, y nos gusta también visitar los programas, saber de las buenas prácticas, cuando llevamos a los políticos a nivel estatal propuestas, tener el conocimiento muy concreto sobre el terreno. Y en este sentido, hablando de propuestas, uno de los principales objetivos de esta reunión de junta directiva es aprobar definitivamente las propuestas para las elecciones generales que van a tener lugar el próximo mes de julio. Cuando estamos en un momento preelectoral, donde se están diseñando los programas electorales, donde los partidos políticos hablan muchísimo de propuestas, creemos que es un buen momento para diseñar qué estado de bienestar, qué propuestas, qué políticas públicas se tienen que llevar a cabo en los próximos años, en los próximos cuatro años. Y nosotros creemos, por supuesto, que el enfoque de infancia tiene que estar muy presente. Es decir, si todos los datos nos demuestran que ahora mismo el colectivo con más tasa de pobreza es la infancia, pues las políticas públicas tienen que encaminarse a mejorar eso. Si vemos que hay una gran tasa de abandono escolar, las políticas públicas se tienen que orientar hacia eso. Y nosotros lo que hacemos básicamente es visitar a las entidades, conocer sus programas, recoger las propuestas y llevarlas a los partidos políticos. Propuestas para reclamar esa presencia de los derechos de la infancia, en esos programas, en esas agendas políticas. Carles, no sé si se ha lanzado en esas jornadas que se están desarrollando aquí en la ciudad alguna propuesta a nivel local. Yo creo que es muy importante entender que al final los momentos electorales y demás, muchos colectivos intentan incluir sus propuestas en la agenda. Y esto es muy bueno, porque como más gente pueda aportar, como podamos construir nuestras propuestas y las propuestas y los programas electorales con más opiniones, es una buena noticia. Y nosotros vemos algunos indicadores en ese sentido que nos preocupan a nivel estatal. Algunos indicadores como que somos el tercer país con la tasa de pobreza o exclusión social en la infancia más alto de la Unión Europea. No parece que un estado de bienestar fuerte, consolidado, país desarrollado, un país que tiene muy buenos indicadores económicos en muchos elementos, tenga estas tasas de pobreza y exclusión social en la infancia como tercer país de la Unión Europea. Nos preocupa, es una cuestión que nos preocupa. Y nos preocupa que ahora mismo el perfil de una persona pobre o vulnerable es el perfil de un niño o una niña. Y, por tanto, sacamos gran parte de nuestras propuestas para las elecciones. Pero también visitamos los programas que tienen aquí márgenes y vínculos, por ejemplo, en temas de acogimiento, que es un tema muy importante para nosotros, en un marco en que la desinstitucionalización tiene que caer más peso, también de prevención de la violencia, de prevención del abuso y de las agresiones sexuales. Son temas que para nosotros son prioritarios, que queremos llevar a los partidos políticos, que queremos que estén en la agenda política y que por eso visitamos a las entidades que para nosotros son referentes en la materia. Esperamos que estas jornadas de trabajo de la plataforma Infancia Carles tengan sus frutos. ¿Algún mensaje final antes de despedir la entrevista? Bueno, tengo que decir que en su conjunto, la Junta Directiva, estamos encantados con la ciudad, estamos encantados con el trato que nos está dando la Fundación Márgenes y Vínculos y que estamos en un momento muy importante, tanto por las elecciones, que van a marcar qué estado de bienestar vamos a tener en los próximos años, también con la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que va a marcar muchas de las políticas europeas hacia dónde van. Y yo creo que la sociedad en general está muy, muy comprometida con los derechos de la infancia. Y lo vemos aquí cuando visitamos otras organizaciones, lo vemos estos días que podemos disfrutar aquí de varios actos. La sensación es que la sociedad está muy, muy comprometida con los derechos de la infancia y que el próximo paso, sin duda, es que las políticas públicas también lo estén y por eso llevaremos todas las propuestas, también las que recogemos de las entidades del territorio, a los políticos. Muy bien, muchísimas gracias, Carles, por todo. Enhorabuena por el trabajo que hacéis y, por supuesto, felicitar a todas las entidades y organizaciones que trabajan aquí en Cádiz dedicadas a la infancia, a proteger a los niños y niñas y adolescentes. Muchísimas gracias por todo. Un saludo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues así terminamos este primer tramo del Mirador. Como saben, continuamos con más temas de interés. A la vuelta, en unos minutos, regresamos. En nada. Seguimos en directo aquí en el Mirador, en el segundo tramo del programa y, bueno, seguimos bien acompañados, ¿no? En este plató ahora vamos a contarles nuevas historias, nuevos proyectos sociales que nos interesan y que seguro también a todas y todos vosotros os interesen. Incluso a veces nos emocionan, ¿no? Porque una vez más se demuestra esa solidaridad y esa generosidad que tienen la gente de Cádiz, de nuestra tierra, de nuestro entorno, para ayudar a los más necesitados y a los más desfavorecidos. Ahora queremos presentarle a una mujer emprendedora, luchadora, que lleva, bueno, muchos años también colaborando, ¿no? Con esos colectivos más vulnerables de la sociedad. En 2018, sepan que nace el proyecto que se denomina Boque World. No sé si lo digo bien. Ahora lo va a decir la invitada, por supuesto, de la mano, este proyecto nace de la mano de Ana Alcántara. Ella es docente, maestra y, bueno, en su momento decidió, ¿no? Emprender y, bueno, arriesgarse también, ¿por qué no? Emprender esta nueva aventura. Así que, sin más, saludamos a Ana Alcántara, que está con nosotros aquí para compartir con nosotros esa historia de este proyecto tan ilusionante y tan bonito, seguro. Ana, bienvenida al Mirador. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marta. Bueno, un placer. Antes que nada, como te estabas diciendo, que os haya interesado por el proyecto, que os haya llegado y os haya vibrado también, ¿no? El mensaje y la actividad que hacemos. Y, bueno, decirte que has pronunciado bien el nombre de las sociales. Bueno, el Boque World, está bien, sé que es un poco raro. Significa Boquerones por el Mundo. Perfecto. Y, como tú dices, nació en 2018. No fui la única fundadora. Mi expareja, Juan Miguel Licenta, también intervino muchísimo. Y creamos esto, pues, con la idea de poder llevar nuestro propio proyecto personal, poder viajar de manera solidaria, ¿no? Que era una inquietud que teníamos. Y, bueno, nos fuimos a vivir en una autocaravana. Empezamos esta ruta en México. Y estuvimos dos años moviéndonos por Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, llevando a cabo, pues, talleres de educación emocional, de reflexión, también de ciencia, de matemática, títeres, baile, teatro. Nos encantaba todo eso. A mí, especialmente, que soy profe, me encanta todo eso. Y, bueno, poder compartirlo con comunidades de allí, étnicas y originarias, que son muy rurales y están muy apartadas. Entonces, este tipo de actividades, pues, no llega, ¿no? Y aprovechábamos también que teníamos las redes sociales y que a gente de Cádiz, pues, le gustaba lo que hacíamos. Y fundamos la asociación para poder recaudar fondos aquí. Y con eso, en los puntos donde íbamos yendo, íbamos comprando materiales con la que repartíamos en las comunidades. También hacíamos reconstrucción de salas, pues, a lo mejor, un espacio que por un terremoto se había derruido, pues, lo restaurábamos y hacíamos una escuela. En Panamá hicimos un puente también, gracias a la familia de Monse, que la saludo desde aquí, que nos ayudó mucho. Inició también una recaudación desde Cádiz y pudimos construir un puente para unos niños de una comunidad muy apartada, que estaba rodeada por un río y cuando crecía el río no podían ir a la escuela. Y así fue como nació esto. Y, bueno, seguimos en activo con las complicaciones de que a nosotros nos cogió el COVID en Ecuador. Entonces, tuvimos que coger un vuelo de repatriación aquí y se nos quedó la idea esta de la ruta solidaria y colgada, pero, bueno, yo tenía claro que quería continuar la actividad en Cádiz y como no iba a hacerla poco en la inmigración, después de tanta gente que yo había conocido con necesidades, tenemos aquí la cuestión de la inmigración, que es un problema que a veces parece que lo tenemos ya muy normalizado. Han llegado inmigrantes en una patera y ya te suena como algo así de las noticias normal, pero yo decía, Dios mío, estas criaturas luego llegan aquí y sí se les da cama, se les da comida en algunos centros, pero no se integran, luego no tienen amigos de Cádiz, no hablan con familias de Cádiz, en pocas ocasiones tienen una integración real. Los vemos por la calle vendiendo sus cosas y buscándose la vida, pero yo veo a gente por la calle que se acercan a vender y tal y a veces ni les miramos a los ojos, preguntarles, oye, ¿de dónde vienes? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentran? Y yo tenía claro que quería actuar por ahí, porque el tema de la inmigración en Cádiz me preocupaba mucho y también el tema de la sostenibilidad me preocupa mucho, porque también he visto mucha cantidad de plástico y he visto zonas y pueblos en África y en América Latina que son vertederos de Europa, donde vienen camiones de Europa a tirar nuestros plásticos allí. Yo eso no me lo imaginaba que eso existía de verdad. A mí era como que dice, pero existe. Entonces, bueno, obviamente, yo sé que una sola persona y toda la gente que se une conmigo con este tipo de proyectos, no podemos cambiar el mundo, pero sí que podemos hacer, y a esto hago una llamada individual a todo el mundo, haciendo pequeñas cositas, pequeñas acciones, que al menos en nuestros barrios, en Cádiz, sí que puedan marcar una diferencia. Simplemente con el mirarle a los ojos a una persona que viene de fuera y preguntarle cómo he estado, si necesita algo, o reciclando una botella de plástico, ya estamos contribuyendo mucho. Entonces, empecé a colaborar con CEAR, con el Centro de Acogida al Refugiado, que está en Cádiz, y acoge a mujeres y niños que vienen en patera, les dan alimentación, comida y tal, pero al final eso es lo que te decía, que están todo el día en el centro. Y junto con mi compañera Mary, que es trabajadora social de allí también, gran amiga, hermana también, pues co-creamos esta idea del proyecto que te comentaba de las Afrimacetas. Nosotras pensamos que queríamos hacer talleres con las mujeres inmigrantes que sirvieran en parte de empoderamiento y que fueran medios de reflexión, porque yo con ellas hago Mindfulness, hago un poco de arteterapia, meditaciones guiadas para que expresen sus emociones, pero queríamos que fuera algo que también les contribuyera a que pudieran gestionarse y ser independientes un poquito, un poquito económicamente. Y dimos con la idea de la Afrimaceta, que es una botella... Es que digo, uy, qué guay, yo nunca había visto eso, es que es chulo. Pues cuéntanos, ¿qué están haciendo? Pues bueno, hemos organizado un cadido de puntos de recogida, uno está en la Escuela Oficial de Idiomas y otro en la Tienda de la Cásula, en la calle José del Toro, mi gran amigo José. Lo que hacemos es recoger botellas de lejía, así de dos o cuatro litros, recicladas, las cortamos, las lijamos, las lavamos y en nuestros talleres pues lo que hacemos es restaurarlas y transformarlas en maceteros que luego vendemos. Entonces les damos primero una capa de imprimación que nos dona la pintura y las máscaras, esas mascarillas que veis ahí, Airbus, el departamento solidario de Airbus, nuestro compañero Andrés, que tiene una iniciativa muy bonita allí también que ayuda a muchos proyectos gaditanos y gracias a él pues ya estamos empezando a encontrar los materiales que tanto nos costaba encontrar y ya luego pues lo pintamos con una pintura especial de plástico, las caracterizamos y ahí ya vienen los talleres abiertos, hacemos talleres abiertos con toda la familia de Cádiz que nos quieran acompañar y conocer a las chicas, que es el gran objetivo también de esto, que ellas puedan relacionarse con familias gaditanas que las quieran conocer y hablar con ellas y compartir a través de una artesanía pues nuestras reflexiones o lo que tengamos que compartir simplemente cariño, conversación, risa o música, que ahí vemos como las caracterizamos, luego le ponemos como unas pasaditas y ya las vendemos con su plantita, con su plantita natural. Y qué bonitas. Tengo que agradecer mogollón a toda la gente de Cádiz que se ha movido con esta iniciativa, individuales que nos han seguido por las redes y Ana, yo tengo potos, te voy a llevar esquejes de potos, Ana, yo tengo telas en casa que mi madre es costurera y te vamos a llevar telas y tal, o Ana, mira, que yo tengo botellas en casa, te llevo, tengo cute, yo qué sé, la gente se está moviendo un montón y nos está trayendo de todo. Hablábamos antes de esa solidaridad que tenemos aquí en Cádiz. Sí, aquí en Cádiz a mí me está demostrando la gente eso, como todo el mundo desde su granito de arena, oye, ¿qué te puede llevar? Te lleva a Valorio, que a Valorio pues también utilizamos un montón de collares, pendientitos, que nos quiere la gente, me lo llevan a la tienda de la cápsula y ahí yo los recojo y con eso pues hacemos todas las cosas. Entonces... Este es el proyecto local que se llama Primaceta y que bueno, tiene muchas vertientes y muchos objetivos, por un lado está compartir a modo de terapia también para estas mujeres, ¿no? Sí, sobre todo eso porque bueno, económicamente está claro que tampoco se saca tanto de las artesanías, las artesanías es mucho trabajo y tampoco se saca tanto, nosotros las vendemos a 10 euros las chiquititas y la mitad prácticamente son gastos de materiales y de viveros, ahora mismo de plantas. Estamos pensando de cómo podemos crear huertos para poder utilizar nuestras propias plantas y ahorrarnos dinero por ahí. Entonces bueno... ¿Lo que se recaude con esta venta de... Va para las chicas, la reparto entre las chicas y una pequeña parte también para los proyectos internacionales que yo sigo haciendo. Yo cuando tengo vacaciones, soy profe, pero sigo yéndome por ejemplo a Senegal que voy ahora y junto con esto y otras iniciativas que hago como organizar eventos y fiestas solidarias aquí en Cádiz con ciertos solidarios. ¿Esta es una de las... de los eventos próximos, ¿no Ana? El 30 de junio a las 7 de la tarde en La Caleta en La Peña Amigos de Quiñones pues vamos a hacer una fiesta para niños en la que contribuyen pues Valle de Cuento, La Maga, Botimanía, el Chiquipar que nos dan chuches y la Fundación Cádiz Club de Fútbol que nos ha regalado una camiseta firmada para poder sortearla en el evento y con lo que recaudemos en esa fiesta eso yo lo guardo y en diciembre me marcho a Senegal a una escuela pues compro allí material escolar y a medida que paso clase por clase haciendo mis talleres de cuenta-cuento de percusión corporal de canta-juego con los niños pues les doy a ellos en mano ya los packs de material que me gusta comprarlo para que les dure un año entero que tengan el año entero cubierto. ¿Buscando también ese hermanamiento? Buscando ese hermanamiento claro, yo suelo ponerme en contacto con las familias de las chicas de aquí de origen, claro exactamente o la trabajadora social mi amiga Mary también me puso en contacto con familias en Senegal entonces al final eso es un hermanamiento y que ya sepan que un pequeño porcentaje también de esta artesanía es para hacer proyectos en escuelas de sus países de origen de Marruecos de Senegal de Argelia donde vayamos encontrándonos opciones para desarrollar iniciativas esto fue por ejemplo en Senegal el año pasado pues gracias al grupo de chicas con el que trabajo pues marché al norte de Senegal a un pueblo que se llama Luga más chiquitito a una comunidad chiquitita que se llama Gandé que tiene dos mil habitantes y allí hice los talleres y repartí el material y estas que estamos viendo ahora son del recorrido pues México que hicimos una biblioteca repartos por comunidades estuvimos en Guatemala también estos en Guatemala hicimos un centro de terapia para niños con parálisis cerebral Panamá el puente que te comenté ¿qué te impulsó Ana a salir de tu país y bueno entregarte a los que más lo necesitan? pues a mí siempre me ha movido mucho el tema social y yo ya aquí en Cádiz siempre he desarrollado muchas iniciativas yo tuve un club de lectura durante cuatro o cinco años en la penitenciaría de aquí de Cádiz en Puerto 2 trabajaba con hombres en la penitenciaría de hombres y me gustaba mucho debatir sobre cuentos cuentos de ayuda de autoayuda y crear círculos de mujeres y de hombres donde pudiéramos compartir indagar un poco más profundizando nuestras emociones y en la espiritualidad de cada uno por espiritualidad hablo sin etiquetas religiosas las inquietudes sociales que todos tenemos y existenciales y siempre me ha gustado mucho ese mundo empecé a viajar en 2014 de manera solidaria fui a un orfanato en Kenia y ya después de esa experiencia ya no he vuelto a viajar como da un viaje de ocio de turismo que me parece respetable e ilícito por supuesto que todos nos divirtamos tenemos el derecho a hacerlo pero yo ya desde que empecé a viajar así ya no pude irme solo a divertirme entonces empecé a descubrir otras necesidades y otras realidades que luego pues investigando y leyendo y moviéndote más descubres que es una realidad que verdaderamente vive el 80% de la población de este planeta el 20% es la que estamos viviendo otra realidad más pompeada que somos Europa Estados Unidos y Australia Canadá a lo sumo pero toda África toda Asia toda Sudamérica Centroamérica América Latina en general México están viviendo otras realidades muy distintas y somos ajenos a eso lo vemos en películas y tal pero hasta que tú no te ves inmerso en esa otra realidad formas parte de ella y ves las programaciones socioculturales que hay y las dificultades y los impedimentos y las trabas empiezas a entender que bueno que la vida es un regalo y es una suerte haber nacido en Cádiz y ya que tengo yo la suerte de haber nacido en Cádiz y he tenido estas oportunidades que he tenido que menos que poder ponerlas al servicio yo al menos que está ahí en mi mente de la gente que he visto que no tiene las oportunidades mías las mujeres con las que yo trabajo tienen una realidad muy diferente a la mía muchas tienen mi edad y tienen ya tres hijos aquí dos allí y una mochila de piedra muy grande incluso más pequeña que yo con 30 años y digo madre mía lo que le ha tocado vivir ya casadas muchos niños muchos problemas han pasado por no quiero profundizar los problemas de cada una pero muchas dificultades a las que nosotros nos encontramos ajenos ¿no? ¿este proyecto sigue activo Booker World? sigue activo va a seguir activo queremos que siga creciendo durante muchísimo tiempo seguro toda mi vida desde luego eso es cuando yo me muera ya no sé si seguida yo espero que sí que quede la semilla por ahí y alguien diga voy a seguir con Booker World Ana ¿cuáles son los próximos los próximos pasos a dar? ¿cuáles son los retos? ¿qué pretendes? pues mira como retos tengo poder hacer crecer el proyecto de la Frima Z y hacer talleres en escuelas ya hemos hecho un taller en un instituto vale y me gustaría poder acercar la realidad de la inmigración y la sostenibilidad a los adolescentes para que sean conscientes también de las cosas que nos rodean y tengan una convivencia también con las chicas del centro y desarrollen su creatividad y por ahí también poder financiar esta parte del proyecto local y por supuesto sigo con los proyectos internacionales voy a volver en diciembre a Senegal a la escuela de Gandés el año pasado con lo que recaudé porque claro ahora mismo estoy yo sola y mi expareja que está haciendo también cosas sobre todo a nivel internet y tal pero la parte activa digamos de talleres y eso la estoy llevando yo y es difícil a veces encontrar ayuda porque no tenemos ayuda gubernamentales ni nada ni subvenciones ni nada reto dos empezar a investigar subvenciones llamamiento llamamiento a quien sepa que subvenciones puedo pedir o patrocinios de gente que nos quiera apoyar con algo eso siempre está claro decir que hay algunos comercios gaditanos a los que le estoy muy agradecida que me han dado ideas muy positivas que yo no tenía que es Raúl de Arsenio Manila Anita de Anica Lourdes de Frido en Yoga también nos está empezando a ayudar a establecerse como punto de venta de Afrimaceta eso yo no lo había pensado me dijeron tía traeme Afrimaceta por supuesto ponemos un cartelito y la gente que le guste pues te la vendemos aquí entonces hay llamamiento a comercio de Cádiz que se quieran unir a esta idea a este tejido de poder vender Afrimaceta decorar el local y poder venderlas allí pues es una opción y tengo otro reto en mente que es poder hacer algún día alguna pequeña escuelita en un pequeño pueblo de Guatemala donde estuvimos con lo de los niños de parálisis cerebral que te he comentado hay una gran amiga allí profe que sé que es una bellísima persona que está deseando iniciar un proyecto para poder ayudar a jóvenes y a niños a nivel psicológico y de ayuda emocional ella ha heredado un terreno y tiene su casa allí y le encantaría en ese terreno poder construir un pequeño espacio un centro comunitario donde los niños de la comunidad puedan venir a ser atendidos entonces me encantaría poder iniciar ahora hay que forjarlo todo pero poder iniciar poco a poco y por supuesto seguir yendo a escuelas pero por qué no en un futuro en Guatemala tener mi propio cole mi propio centro cultural que yo diga oye pues puedo ir allí todos los años a llevar cosas y ayudar hay mucho trabajo por delante un montón te damos las gracias de verdad no tenemos más tiempo muchísimas gracias por venir por acompañarnos y de verdad felicidades por este maravilloso proyecto que siga creciendo por supuesto muchas gracias muchas gracias nada decirle a la gente que esté interesada y que nos quiera contribuir por lo que sea simplemente compartir con nosotros que en Instagram o en Facebook estamos por Boke World que me contacten por ahí perfecto y cualquier taller que quieran venir y Ana cuando hacéis talleres cuando tenéis tan invitado todo el que quiera participar genial muchísimas gracias de verdad Ana un saludo y aquí tienes tu casa gracias a ti gracias bueno tenemos más temas vamos a cambiar de asunto este fin de semana tienen una nueva cita de la mano de la agencia de moda de Álvaro hablamos de en este caso presencia de nuevo de la moda curvi presente decimos en sus propuestas y en las actividades que desarrolla esta escuela y agencia de modelos gaditana el próximo desfile es este sábado día 17 de junio en aires de Cádiz como viene siendo habitual también que se celebren diferentes desfiles de la mano de Dálvaro vamos a hablar de esta cita y de otros proyectos también que están en marcha en este caso vamos a hacerlo con Anaís Barrios ella es Miss Curvi Cádiz 2022 delegada provincial y también por supuesto forma parte de esta agencia Dálvaro Anaís buenos días ¿qué tal estás? hola buenos días ¿qué tal? bueno muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a ustedes por contar con nosotros decíamos antes visibilidad de nuevo ¿no? de la moda curvi de la mano de Dálvaro este fin de semana aquí en la capital sí tenemos desfiles está vamos es generalizado en la moda curvi como ya hemos dicho porque la ve Dálvaro se caracteriza bastante bien por la diversidad de talla de edad como ya sabéis y está este desfile que tenemos aquí ahora mismo mañana nos centramos en la moda curvi muy bien tiene bueno esa particularidad ¿no? y especial este desfile por eso mismo porque todas las chicas ¿no? todas las mujeres que van a participar en este desfile en esta cita de mañana Anaís son mujeres que tienen una talla a partir de la 42 ¿no? estamos hablando sí vamos bien así a partir de la talla de la de diámetro digamos de cadera 100 así que depende de la de la persona diferente es a partir de las 100 puede tener las 42 o las 40 según la persona pero vamos a partir de las 100 todo el mundo está tiene derecho a vivir una experiencia así a tener a desfilar y darle visibilidad y que esto se vea normal exacto hacerlo visible por todos lados Anaís poco a poco afortunadamente las marcas se salen de esos cánones de belleza que estamos acostumbrados a ver y se reivindica ese papel y como decía se da visibilidad a las talles grandes aunque bueno queda todavía muchísimo por hacer ¿no? sí queda bastante queda bastante sí que es verdad que no sé si es porque yo estoy metida en este mundo que cada vez veo más amplitud en las tiendas que van metiendo tallas un poco más variadas y más grandes pero sí que es verdad que yo noto que sí se va ampliando esta visión en tiendas y van ampliando las tallas y tienen más diversidad muy bien bueno que vamos a poder ver mañana en ese desfile nuevo desfile de Dálvaro en Aires de Cádiz Anaís brevemente cuéntanos brevemente tendríamos tendremos tres diseñadores tenemos una de óptica donde tenemos gafas de sol y de vista que pasarán las niñas tenemos pendientes hechos a mano personalizados totalmente una pedazo de artista y tenemos y tenemos una tienda de aquí de Chiclana la tienda suéter que también tiene unos modelos súper monos y variados en todas las tallas muy bien esas son las las firmas que van a estar mañana presentes y que repiten también con vosotros con Dálvaro si repiten repiten bueno eso es buena señal la verdad es bastante eso es Anaís también estamos viendo bueno acabamos de ver imágenes de ese desfile que se celebró hace unos días en Granada si no me equivoco donde bueno dos de las candidatas de Dálvaro eso fue en la gala si te cuento en la gala de senior vale nosotros tenemos la delegación de Cádiz de Mis Curves Internacional y teníamos dos chicas que a partir de 45 son las senior y se presentaron este año fue su gala en Granada y salieron como ganadoras para representar la provincia de Cádiz y aparte se trajeron sus bandas y demás salimos a ir hasta de la gala ahí estamos viendo imágenes de ese acto de esa cita que nos estás hablando Anaís también bueno Dálvaro como no sigue creciendo sigue avanzando y por supuesto adaptándose y abierta a todas las edades a todo tipo de público lo digo porque también está en marcha un proyecto reciente que es Little Dálvaro ¿no? Sí hemos empezado a trabajar ya a ver trabajamos antes con niños pero ahora como lo que lo hemos oficializado un poco más de cara al verano con el tema de cursos de verano de moda teca vamos a tener monitoras todo tipo de talleres de modelos maquillajes fotos o sea fotos en exterior la verdad es que hay bastantes niños que los padres se han animado a probar y ahí estamos tenemos también un desfile el día 25 25 de niños allí también en aires de Cádiz y nada pues tal también visibilidad a los niños que también empiecen a conocer lo que es la moda y la diversidad de tallas y demás muy bien bueno decíamos abierto de álvaro a todo tipo de público si están interesados las personas que nos están viendo se pueden acercar de manera presencial a la sede que está aquí en Cádiz muy cerquita de aquí en zona franca sí zona franca estamos allí cualquier información vamos sin compromiso ninguno pueden preguntar a mí o a la directora o a cualquier personal de la agencia que se animen a que vivan esta experiencia que una vez que entran ya cuesta salir entran las venas el veneno de la moda y nada eso y que independientemente de la edad independientemente de la talla de la etnia de lo que sea allí aceptamos a todo el mundo de tener las puertas abiertas Anaí ¿cómo van esos preparativos? que también estamos viendo imágenes de esos talleres de esas actividades de cara a los próximos meses de verano ¿cómo van esos preparativos? ¿cómo se está organizando todo? Pues bien tenemos estamos preparando talleres que tenemos con monitoras especializadas para las edades de los niños y demás y bueno una agencia una perdón una agenda bastante variada sobre todo el tema este en verano que hay más complicado está el tema más complicado por dejar a los niños que los padres están trabajando es más complicado pues eso tenemos un horario bastante abierto y demás y bueno y eso tendremos sesiones de fotos tendremos talleres de todo de dibujo de moda de fotografía de diseño todo vamos a intentar abarcar todo lo que podamos bueno con ganas de que llegue la cita de mañana en Aires de Cádiz a qué hora Anaís es el desfile es mañana a partir de las 7 quien quiera estáis totalmente invitados y quien quiera o le interese que se pongan en contacto con nosotros y estará también invitado gustosamente al desfile muy bien pues muchísimas gracias estamos viendo el cartel Anaís de la cita de luego desfile de la mano de Dálvaro dedicado en este caso a la moda Curvy con presencia de grandes firmas también de locales de aquí de Cádiz muchas gracias Anaís por atendernos si quieres comentar algo más nada dar las gracias al equipo Dálvaro todo el equipo que está por detrás y a la delegación de Cádiz que estamos llevando esta iniciativa este año por el tema de Curvy y nada agradecerle a las niñas a todos los que participan en Dálvaro y en la delegación de Cádiz bueno muchísimas gracias como siempre Anaís gracias por atendernos un saludo a todo el equipo de Dálvaro de nuestra parte y que vaya muy bien mañana muy bien muchas gracias un saludo buen día un saludo bueno pues vamos a continuar compartiendo con vosotros más asuntos más temas de actualidad a la vuelta estará como siempre nuestro compañero Juan Muñoz con la revista Fútbol Evo así que no se vayan en nada regresamos bueno queda todavía un poquito más de mirador que tal están les saludamos desde Onda Cádiz tras ese ratito entretenido que hemos tenido con Marta Tocón y todos los invitados vamos a poner un poquito ahora de nuestra parte para como digo poner esa guinda al pastel a la programación al menos del mirador en esta semana que se nos va se nos escapa además estamos en 16 del mes de junio ya el mes que va corriendo además puertas al fin de semana tenemos proyecciones distintas actividades las iremos encauzando después al finalizar porque ya saben que hay retransmisión en directo este fin de semana por partida doble pero le hablaremos de ello después nos queremos situar en el mirador a esta hora en una parte muy concreta de nuestra serranía de Cádiz me lo van a permitir ahí se enlaza todo un poquito nos vamos hasta Ubrique vamos a conocer un poco sobre la Fundación López Mariscal que como saben realiza diferentes programas con un objetivo el de generar en este caso valor a la propia sociedad hablamos de la área educativa el área de ayuda social el arte la cultura y también el desarrollo industrial bueno pues en la tarde de ayer jueves en la propia sede de la Fundación López Mariscal el entrenador gaditano Sebastián Herrera que lo hemos tenido alguna vez con nosotros bueno pues presentaba un proyecto Dona Médula arropado por un gran número de asistentes y también como no representantes de diversas entidades en el ámbito deportivo como la delegación gaditana precisamente de la Real Federación Andaluza de Fútbol vamos a hablar un poquito de lo que se hizo ayer por la tarde y hasta donde puede llegar como digo este proyecto Dona Médula vamos a saludarlo en directo lo tenemos por teléfono a Sebastián caballero que tal bienvenido buenas tardes hola hola que hay buenas tardes nada pues muy bien gracias estamos hablando de un proyecto Dona Médula Sebastián podemos decir que es una iniciativa pionera además en el ámbito del fútbol nacional correcto correcto hasta ahora nadie ha tenido un proyecto como este y realmente pues estamos muy ilusionados estamos muy ilusionados por un proyecto solidario un proyecto donde vamos a intentar el objetivo principal es concienciar a la sociedad a través del del balón a través del mundo del fútbol pues concienciar a esa sociedad de que hay que donar de no solo médulas sino órganos y que con todo esto salvamos muchas vidas claro mezclarlo todo esto con el mundo deportivo cosa que nos encanta de donde partió la idea la iniciativa bueno pues eso nace a través de de la inspiración de José Antonio de José Antonio Garrido el chico este con leucemia que estuve cinco años a su lado ayudando y y entonces a través de ahí ha nacido ese proyecto ¿no? y y claro la Real Federación Andaluza de Fútbol a través de la de la delegación de Cádiz con su presidente Pedro Curtido pues ha asumido este proyecto porque ver que es un proyecto solidario que puede abarcar muchísimas facetas y ahí estamos inmersos en él bueno pues en conjunto de la mano con una fundación también muy por la labor Sebastián me va a permitir vamos a conocer si cabe un poquito más precisamente esta fundación López Mariscal el sentimiento de ayudar al prójimo nos impulsa a estar cerca de los demás y el sentimiento de justicia nos hace desear esa vida donde sí existe la igualdad un deseo que en la familia López Mariscal arraiga con fortaleza y se traduce en una manera solidaria de actuar y ahora para todos abre sus puertas la sede de la fundación López Mariscal un nuevo centro en Urique en el que desarrollar diversos programas educativos formativos y culturales al servicio de los demás un espacio cercano a la gente donde cada uno de sus rincones adquiere una funcionalidad desde la recepción acogemos al ciudadano con empatía y dispuestos a escuchar el programa Urique con Arte invita a los jóvenes y consagrados artistas en su sala de exposiciones a la difusión de la cultura que se convierte en patrimonio de la humanidad Recorremos las aulas donde se imparte el programa Azban Desde su pupitre más de 105 jóvenes nos recuerdan diariamente que la educación es un pilar fundamental en la biblioteca interactiva tecnología y lectura se dan la mano para ayudar a estos chicos a avanzar pero el camino hay que recorrerlo sin obstáculos y con la mayor accesibilidad mirando al frente forjando y educando a un nuevo trabajador que nuestro New Working va a aprovechar El salón de actos juega un papel fundamental pues el programa de ocio vacaciones en familia y el educativo becas en Reino Unido se anuncian e inauguran en un espacio lleno de felicidad Gabinetes abiertos a eventos y actividades culturales educativas o formativas jornadas cursos conferencias presentaciones galas congresos y exposiciones hoy adquieren sentido porque tú lo descubrirás ya que desde la dirección de la Fundación López Mariscal nuestro propósito es sembrar cultura solidaridad talento creatividad educación humanidad formación y sobre todo humildad humanidad bueno Sebastián hemos querido tener en cuenta precisamente la magnitud de todo lo que hace la Fundación que no es poco por cierto quienes intervinieron en esa presentación ayer precisamente allí en Ubrique bueno pues fue una presentación sobre todo muy emotiva y estuvo la la encargada de la Fundación María hija de José Luis López Mariscal y el presidente de la Federación Andaluza bueno perdón de la delegación de Cádiz Pedro Don Pedro Curtido Don Pedro Curtido y estuve yo como como el seleccionador de de ese de esa selección que que vamos a a hacer y después bueno estuvieron allí pues muchísimas personalidades los los presidentes de de los equipos que se han unido ahora en Ubrique y toda la plana mayor de la de la Federación Cádizana de Fútbol bueno estamos hablando de la presentación proyecto Dona Médula ya sabemos el objetivo cuál es actividad a seguir en este caso Sebastián qué es lo que se quiere hacer un poquito para seguir en esa dinámica y seguir tirando del hilo y seguir promocionándolo bueno pues a partir de ahora ya tenemos la presentación tenemos las equipaciones gracias al patrocinador de que es la Fundación López Mariscal ha sido el primer patrocinador que hemos tenido y a partir de ahora jugar torneos solidarios hacer eventos para recaudar fondos y como he dicho anteriormente sobre todo conciencia a través del fútbol a través del balón y en el fútbol formativo a la sociedad de que de que hay que ser generoso de que hay que donar de que hay que ayudar y que hay muchas personas ahora mismo necesitadas oye a esto se arriba también como solemos decir la revista futboleo siempre muy atento también a promocionar algo cuando tiene que ver con la cantera precisamente del deporte bueno futboleo yo le doy vamos un 10 en todos estos eventos porque además lo hacen juan jesús su director lo hace con el corazón con un amor inmenso a la cantera y a los amigos y entonces fue de una forma gratuita hay que decirlo nada más que para porque tiene una ventaja futboleo que a través de su aplicación inmediatamente está transmitiendo en directo todo el evento ¿no? y realmente le ha dado un alcance que ahora mismo hay ya gente de fuera que llaman diciendo oye ¿qué es esto? preocupándose por él porque y es a través de futboleo que tiene un alcance ya bastante grande aquí lo importante es ir de la mano precisamente a la hora de promocionar eventos tan bueno tan espléndidos como este que estamos hoy presentando y el fútbol en sí por cierto como entrenador queremos y apuesto que está con nosotros aprovechar estamos en una fecha muy muy donde mucha gente ya ha cogido vacaciones otros están por cogerlas en fin el estado actual hablando también de ese fútbol el más moderado en este caso el de los más jóvenes ¿cuál es la situación en nuestra provincia Sebastián? bueno pues yo creo que goza de muchísima salud en nuestra provincia siempre siempre lo he dicho porque yo soy un amante del fútbol formativo como lo llamo ¿no? del fútbol base y resulta que está hay talento por cualquier rincón de nuestra provincia muchos talentos hoy lo hemos visto ya también en el primer partido de la promis el Cádiz Club de Fútbol ha perdido 2-1 con el español pero bueno se ven ahí que tienen unos chicos con un talento increíble y a través de mi cargo que soy seleccionador provincial Alevín pues la verdad es que estoy descubriendo una serie de chicos que ilusionan muchísimo de cara a un futuro sabe que Alevines también incluso pero Benjamines los más pequeños de todos pasan por aquí por Onda Cádiz gracias a Futboleo precisamente y destacamos cada vez que podemos algunos de esos jóvenes deportistas jóvenes promesas también ojalá no sé ese contacto con el fútbol ya cuando hablamos de que de aquí pueda salir algún o alguna futbolista y que pueda ir a no sé a un equipo de fuera en este caso mejor o peor da igual pero sí salir un poquito de aquí también y aplicar todo lo que ha aprendido aquí ¿hay movimiento en ese sentido? Sí lo hay lo hay los grandes clubes están ahí con la caña echada y todos los años cazan muchísimos futbolistas de aquí de la provincia somos un vivero impresionante ¿no? Entonces realmente a mí me gustaría que esos talentos esos jugadores esos futuros futbolistas fueran aprovechados por el Cádiz Club de Fútbol ¿no? por nuestro Cádiz Club de Fútbol pero desgraciadamente bueno no se puede pujar tampoco por los grandes clubes ¿no? que vienen y llaman muchísimo la atención ¿ha podido servir de ejemplo lo que se organiza o lo que se empezó organizando aquí en nuestra zona con el fútbol inclusivo? digo que puedas estar sirviendo de ejemplo también para otros clubes que en ese sentido también tienen sus propios equipos genuines y están dando también mayor visibilidad a estos jugadores por supuesto por supuesto esto del fútbol inclusive ha sido un acierto pleno el fútbol de todo el fútbol de todo el fútbol no lo juega solamente ciertas o ciertas personas o ciertos niños y niñas que tienen cualidades el fútbol es de todo y esto de los inclusive ha sido un impacto genial ha sido maravilloso y haber un partido de estos chicos realmente te hace divertir muchísimo ve que no hay maldad ninguna que todo es diversión que si se pierde ahí no tiene importancia el resultado es maravilloso yo creo que el fútbol inclusive y nosotros hemos sido los los pioneros también en ponerlo en ponerlo en acción en ponerlo en práctica es un ejemplo enorme para los chicos en formación y para toda la sociedad bueno pues de fútbol podríamos seguir hablando en otro aspecto si hace falta con Sebastián porque para ellos se dedica además y con esa entrega de formar como decimos a los más jóvenes concretando un poquito y acabando con ese proyecto de donación de médula que se presentaba ayer precisamente no sé para todo aquel que pueda tener una pizca de interés de qué manera puede contactar o conocer un poquito más sobre este proyecto bueno pues ahora vamos a ya en las redes sociales a través de la Federación Gaditana de Fútbol y de su presidente don Pedro Curtido vamos a intentar explicar un poquito o poner dónde se pueden dirigir verdad sobre todo a la federación y bueno ya hay muchos que quieren donar que quieren participar y tal intentaremos también hacer una cuenta como una parte de la fundación y todo ese dinero recaudado pues el día de mañana poder emplearlo en actos solidarios en las personas y en las asociaciones que lo necesiten ese va a ser el objetivo entonces por ahora vamos a esperar un poquito que pongamos dónde se pueden dirigir y dónde pueden pero realmente ahora mismo a la de fútbol muy bien Sebastián aprovechando también el fútbol sala como no deporte también gran ocasión este fin de semana el Virgili último partido de liga ascenso a jugar también en la nacional creo que hay que tenerlo en cuenta también por todos aquellos deportistas por supuesto es que el fútbol sala en la provincia de Cádiz también ha sido siempre algo importante hemos destacado siempre en fútbol sala porque ahí es donde se ve el verdadero talento del futbolista individual la habilidad la imaginación la creatividad y entonces Cádiz también es extraordinario en este sentido y el fútbol sala es primordial en Cádiz así que quiero desearle también mucha suerte a Virgili y que todo ruede bien Bueno pues mañana habrá partido ese último además jugando en casa y esta casa onda Cádiz que lo contará en directo Sebastián Sebastián Herrera felicidades por todo ese trabajo una vez más públicamente hay que decirlo y gracias por levantar el teléfono también y tener este ratito con nosotros ¿de acuerdo? Gracias a vosotros de verdad que sois fundamentales para la difusión de estos eventos y bueno para mí ya lo sabe Juan es un auténtico placer estar en en vuestros micrófonos y realmente disfruto a mí se me hacen muy cortas las entrevistas porque disfruto muchísimo con el tema del fútbol Ha parecido corta pero llevamos ya sus minutitos pero vamos si hiciese falta más le dejo ahora mismo 30 segundos ¿qué podría decir para despedir? Bueno pues que el fútbol a través del balón ¿verdad? debemos de transmitir todos esos valores que hoy está haciendo se echan falta a la sociedad ¿vale? vamos a ser formadores antes que entrenadores y yo creo que las dos cosas pueden ir unidas y Cádiz debe ser también una de las principales bases para poder formar a los futbolistas como personas y si no llegan el día de mañana a ser profesionales pues no pues que sean grandes personas grandes personas de ahí partimos todos muchísimas gracias Sebastián hasta un próximo día un saludo un saludo muchas gracias estamos a punto de acabar en este caso he dicho que el Virgil y lo contaremos mañana vayamos por parte mañana hay retransmisión doble en directo desde la radio y televisión municipal desde Onda Cádiz primero nos tenemos que poner la televisión la radio Onda Cádiz a partir de las 10 de la mañana porque el pleno de investidura del ayuntamiento de ese nuevo ayuntamiento se va a celebrar precisamente desde el salón de plenos allí estaremos como digo desde las 10 de la mañana en directo eso por una parte sábado por la mañana 10 de la mañana y el mismo sábado mañana a partir de las 7 y media pues precisamente el último partido del Virgil y como decimos en ese playoff que se juega el ascenso el próximo en la próxima temporada en esa otra división a nivel nacional y queremos contarles también queremos animarles a que si pueden visiten el ciudad de Cádiz porque jugamos en casa el Virgil y juega en casa último partido y decisivo del 2-0 jugado en el último partido hay que remontar ese ese 2-0 a ver que sean 3-0 aquí al menos en fin mañana ya digo 7 y media lo pueden ver por la tele escuchar por la radio pero también si pueden echen ese ratito y animen al Virgili en el ciudad de Cádiz así que mañana partida doble 10 con ese pleno de investidura y también ese partido de fútbol sala nuevamente desde esta casa y nos vamos a despedir rápido un minutito nada más hoy es el día mundial de la tapa y con este vídeo queremos celebrarlo y brindar por ustedes ojalá un afortunado fin de semana venga hasta el lunes adiós papa 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.